En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un total de 7 personas fallecidas y 8 heridos, en su mayor parte docentes adheridos a la CENTE, fue el saldo que impactó una pipa que transportaba Chapupote contra una caseta de cobro en San Ángel Surumucapio, Michoacán. La plaza de cobro número 165 de la autopista siglo XXI, Morelia Lázaro Cárdenas, estaba tomada por docentes que realizaban una jornada de protestas, la mayoría de la región de Paracho. Fernando Cano Ochoa, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, dijo que los hechos fueron ocasionados por una pipa que se quedó sin frenos cuando se dirigía a Querétaro, al puerto de Lázaro Cárdenas. El reporte que tengo es que un vehículo se quedó sin frenos, llegó a la caseta sin frenos en una velocidad fuerte y arrolló a los que se encontraban a su paso. Uno de los remolques de la unidad se impactó contra los sanitarios de la caseta de cobro, a su paso arrolló a los manifestantes, así como a 35 vehículos de estos que estaban estacionados. Otro remolque se proyectó hacia la carretera libre. Si bien los reportes preliminares manejaron cifras de hasta 10 fallecidos y 14 lesionados, Cano Ochoa confirmó los números oficiales. Son 7 fallecidas, 5 lesionadas y se está en el trabajo de identificación de los cuerpos. Se dijo que todos los fallecidos y lesionados eran profesores adheridos a la CENTE, pero el funcionario de la Secretaría de Gobierno dijo que también había personal de la caseta de cobro. Existen personas que no son parte del sector educativo. El chofer quien resultó herido, pues quedó atrapado en la cabina de la unidad, después de liberarlo quedó bajo custodia de las autoridades competentes. Está herido, está en un sanatorio, está siendo atendido en calidad de detenido. Sobre los cargos que enfrentará el chofer de la unidad, Fernando Cano explicó que esto excede su competencia. Eso ya corresponde a la autoridad competente, yo no te sé decir ahorita eso. Informó que los lesionados reciban atención médica en los socomios de Uruapan y Morelia, ya que presentan heridas gravedad. Todas fueron vía terrestre y están aquí en Uruapan. Los fallecidos fueron identificados como Arsenio Merced Tolentino, Juan Cruz, Flor Guadalupe Castillo de la Cruz, Salvador Salpa, Juan Alejandro Rodríguez y Julio César Pérez Cerda. Otra de las víctimas no ha sido identificada. Con información de Fátima Paz e imágenes de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV.